El director de salud municipal Mario Díaz Garduño dio a conocer que se planea retomar el proyecto de donación de sangre a beneficio de los agentes de la Corporación Policíaca Capitalina. Hay que mandar un mensaje a la sociedad diciéndole que hay que ser más solidario y yo creo que toda aquella persona que no tenga ninguna enfermedad y que le impida ser donador pudiera registrarse como donador y estar listo para el día que se ofrezca. Yo creo que esto es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación, es una cuestión de salud y una cuestión solidaria. Doctor, salud municipal tiene un programa. Bueno, nosotros tenemos un programa que no lo hemos echado a andar junto con la seguridad pública y ya estamos muy avanzados en que el programa iba encaminado a que cada semana 5 o 10 policías iban a donar sangre y íbamos a tener un banco de sangre. Yo creo que lo podemos retomar esto, nos quedamos un poquito atorados ahí con algunas cuestiones ya nada más de salir adelante y es cosa de que lo volvamos a intentar. Pero decíamos, así como los policías con una dependencia de salud, de municipal, bien puede ser una dependencia de cualquier otro, del mismo municipio, de cualquier gobierno y hacer la conciencia de estar listos para donar sangre cuando no tenga ninguna patología que lo impida. ¿Y por qué esto se acaba? No, la verdad es que estamos ya los policías capacitados, los policías ya conscientes, tenemos que hicimos un gran esfuerzo y estamos listos para echar a andar el programa. Yo espero que lo echemos a andar antes de que terminemos este trienio, pero la verdad es que es un programa muy ambicioso donde capacitamos a los policías desde el punto de vista psicológico, hicimos que crean su conciencia de que la verdad es más vale estar prevenido que después andarse lamentando y sobre todo porque son gente que tiene alto riesgo en su trabajo y que pudieran presentar algún accidente en cualquier momento. Doctor, ¿pero sería obligación de los policías o sería voluntaria la donación? La verdad es que, mire, aquí es cosa de conciencia y cosa de que la mayoría estaba listo para donar en forma voluntaria. No, no creo que estaríamos infringiendo sus derechos humanos si lo hiciéramos a fuerza. Esto es de conciencia y así creo que debe manejarse. El director de salud municipal comentó que se llevarán a cabo cursos de capacitación para concientizar a los policías municipales de la importancia de la donación de sangre y de las vidas que se pueden salvar y con ello los agentes preventivos y de tránsito voluntariamente donen este importante recurso. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.